¿Qué onda amigos? Buenos días. Primero que nada quiero decirles muchas gracias por lo que nos estamos orando. Va a ser un vlog conmigo y es domingo. Ahorita vamos a bañarnos. Ahorita andamos en las peores fachas, se puede decir. Ahorita la niña se va a bañar y ahí anda la niña. Anda haciendo sus exploraciones urbanas y ya se me chocó los dedos. Ah no, todavía no. Siempre se me chocan los dedos. Ok, ahorita nos vamos a bañar y sin más que decirles, vámonos. Y efectivamente antes de continuar este vlog yo quería hacerles presente algo. Algo que nos pasó muy mal, estamos de luto efectivamente, es porque sí, se nos murió un gran amigo y ahorita quiero demostrárselos quién se murió. Alitas, cuéntanos, ¿cómo te sientes de la pérdida de tu amigo Alfredo? A lo que muchos no sabíamos, nosotros teníamos dos canarios. Al día, a Fedo estiró las alas o las patas o no sé qué y las estiró. Pero ni modo, así que ahorita... Amigos, sí, efectivamente vine al super. Vine porque se me dieron las cosas. Porque van a ver un video, yo creo que después de este, antes de este, no sé, de lo que fue el video del aguachilo, del que va a ser el video del aguachilo más barato, más economizado. Y muy buena aguachilo, así que voy a, voy a ir al super, luego del super me regreso acá a la cantón, me baño, hacemos algo con la comida y lo que como pues ya se las hagan. Y bueno, carnales, ya que estoy andando de este lado, me acabo de topar una señora que ahí en mi trabajo siempre me saluda muy bien, es buena onda la ruca. La ruca. La señora. Es buena onda la señora. Y se acabó la toda madre. Ahorita ya vine y acabo de hacer las compras. Bueno, que me necesitaban nada más para el video que van a ver del aguachilo y no sé si voy yo mañana. Y así que pues, vamos a darle, güey, que me compré un boli. Porque está haciendo un pinche cabrón de la verga aquí. Pero cabrón macizo, güey. Macizo, macizo. Así que pues, hay más que decirles. ¡Abrá! ¡Ay! Y bueno, carnales, ya después de una larga, un largo, 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 largo... Pues, trayecto. Pinte el baño. Y estas manchitas son porque la pintura era de agua, como que es la regadera. Pues, el agua caliente, infló la pintura y la botó. Así que tengo que volver a pasar. Pero bueno, ese no es el tema. Ya después de un largo trayecto voy a tener que pegarme un baño. Porque si no me pego el baño voy a... ¡Valir madre! Bueno, voy a bañarme y de aquí voy a ponerme a hacer la comida. Así que, vámonos. Amigos, ahorita ya me salí a bañar. Me bañé, me cambié y me di una rasurada. Me quité la barba. Ya la doña está escuchando música. Y ahorita estoy montando el set del video de lo que va a ser el aguachile más barato que yo he hecho. Es mi primer aguachile. Así que van a ver a ver cómo el esquema me queda. Así que ahorita ya estoy ahí alistando lo que voy a necesitar. Ya tengo ahí arriba la... Para poner el celular. Aquí unos cables. Aquí tengo lo que voy a utilizar. Ahí tengo otras cosas en el refri. Ahorita nada más pongo la cámara. Pero ya es todo lo que les quería grabar. Así que, vámonos. Bueno compitas, ahorita estamos en las últimas grabaciones. Estamos en la grabación del aguachile. Quiero que vean lo que se pasa aquí. En todo este cargadero que se hizo. Así que pues ni pedo, ni pedo. Pues es parte del show. Es parte del show. Aquí tengo unos compas. Ya está listo el aguachile. Ya quedó perrón. Y ahorita ya se acabaron... Yo acabé de grabar. Ahorita quiero mostrarles cómo queda la cocina después de un bellísimo aguachile. Miren, este cagadero es que no le quité las guanillas. Porque cuando vean el video de aguachile van a ver que no me alcanzó el limón. Y así que pues... Licuadora. Sucio aquí. Sucio allá. Ahorita voy a ir a comprar unas ostadas. Y vamos a comprar unas ostadas. Así que, vámonos. Así que, ¡abrá! Bueno compas, vayan. Aquí está mi cuñado, el que yo quiero grabar a mi esposa. Y vean que aquí tanto lo dejó. Y si pasamos para acá. Aunque hay muy poquito espacio. Aquí pasa un sencillo de camiones. Así que vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Aquí pasa un sencillo de camiones. Y este va a ir como en el asiento. Se maman encima. Ah, ¡ah! Me mando más por la parte. ¡Papá! ¡De mierda! Voy a seguir. Muy en la... En la mera. Ay, es que está parado el espejo. La va a cerrar el espejo y no alcanzó. A ver. Y yo lo voy a aplicar. Así que voy a vender. Y lo voy a hacer para atrás. Poquito patrón, poquito patrón, poquito patrón. Primero, porque me voy a chingar el poste. Y voy a chingar el poste. Un poquito, poquito poquito. Otro y poquito, así. Primero, así. ¡Paregan! 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 Cierro poquito, lo puse más. Y... Ahí es. Ahora sí. Primera. Apago. Seco clutch. Seco clutch. Seco clutch. Y se va bien. Porque pago. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? Ahora sí ya. ¿Qué tanto es? Ya está mandando, mami. Ya está más abierto. Este lado. Así que bueno. Veníamos hablando hace un momento de que estábamos comiendo la guachilla. Pero pinches al lado están culerísimos. En serio, por eso me quiero comprar una cámara. Porque ya también viene una gran boca. Porque al tuyo todo le pesa. Por eso es que no más necesito. O sea, pinches teléfonos cada vez los hacen con menos almacenamiento y valen verga. O sea, no pueden apeadarse de uno que está jodido y no se puede comprar una cámara. Así que voy a tener que ponerme a juntar dinero. Y en vez de pedir una mochila, que quería pedir, mejor me voy a comprar una cámara este sábado. Así que pues ya nos decidimos y no vamos a ir a la presentación, vamos a ir a Fashion Mod. Porque creo que hoy hay un convivio de los niños. Y creo que están haciendo... No sé qué están haciendo, ¿ven? Tienen un convivio o algo, ¿ven? Regalando. Están regalando cosas para los niños. Pero quién sabe qué estén regalando. Así que pues vamos a ver. Dices, hola. Hola. Soy David Dill y este es mi outfit. Mira, estos chocotillos. Diles adiós. Enseñales tus zapatos. Mira, mis papos. El otro, enseñales tus papos. Mira. Diles adiós. Oye, diles adiós. Adiós, diles adiós. Bien. Enseñales tus papos, diles. Miren mis papos. Enseñales cómo te diviertes con el espejo. Hola, hola Espejito, hola, te venimos a una tienda, vamos viendo que hay. Estamos en los juegos estos, yo llevo como unos 40 más o menos, yo no llevo muchos, ella es la que se los ha sacado la mayoría de todos, traigo poquitos, saca la bolsa, traigo los cuartos, ya estamos aquí y le voy a ir a jugar al Gittergiru, ahora le voy a pedir a la bella que me sabe, que es algo. Ah, es una tienda, yo le voy a ir a jugar al Gittergiru, ahora le voy a ir a jugar al Gittergiru, le voy a ir a jugar al Gittergiru, ahora le voy a ir a jugar al Gittergiru, ahora le voy a ir a jugar al Gittergiru, que es algo de la red y Basina para nuestro programa, que sí le vamos a jugar al Gittergiru, ¡Suscríbete! 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 Ya vayamos ¡El ranflón! ¿Cuándo vas a decir que no a la comida? ¿Cuándo vas a decir no, no quiero mamá, gracias? ¿Siempre dices que sí? Yo trago mucho, una sandía, $38.90, esto es muy caro. Y bueno carnales, esto es todo por el video de hoy, ya saben, dale like, suscríbete, ahorita voy a tener que recoger la cocina, que parece un cagadero, aquí anda la niña de las exploraciones urbanas, ahí anda afuera la olla, anda metiendo la basura, así que pues, mientras les se los agradezco mucho, esto fue un vlog conmigo, otro día, ya saben, hay tres videos ahí pendientes que tengo que editar, chance mañana hago el último que me falta, los últimos clips, y así que, sin más que decirles, ah, mi hermana abrió su canal, ahorita se los voy a poner aquí, así que, vámonos.